Benjamín Vicuña compartió detalles sobre su experiencia como padre durante una entrevista reciente en el programa de Juana Viale. Habló abiertamente sobre los desafíos que enfrenta al criar a su hijo Bautista, quien está pasando por una etapa complicada de la adolescencia, una fase llena de cambios emocionales y personales significativos. El actor chileno, que tiene 45 años, expresó su sorpresa ante los desafíos que ha enfrentado con su hijo durante esta etapa de transición. Admitió que nadie le había advertido sobre lo que implicaría esta fase y reconoció los desafíos diarios que él y su esposa, Pampita, enfrentan al lidiar con las vicisitudes de la adolescencia. Aunque no profundizó mucho durante la entrevista con Juana Viale, durante la semana siguiente, en una aparición en el programa Generación Dorada, Vicuña habló más detalladamente sobre el impacto de la terapia en su vida y en la de sus hijos. Destacó cómo la terapia ha sido fundamental para superar momentos difíciles y cómo ha ayudado a su hijo adolescente a navegar por esta etapa de la vida. Vicuña reveló que este año tuvo que agregar otra terapia a su agenda, específicamente para ayudarlo a enfrentar algunos desafíos con sus hijos, que tienen diferentes edades y, por lo tanto, diferentes necesidades emocionales. Mencionó que su hijo de 16 años está atravesando una etapa particularmente difícil con la adolescencia, mientras que sus hijos más jóvenes también tienen sus propios desafíos únicos. Además, compartió cómo su hijo Bautista lo ayudó a sobrellevar el duelo por la pérdida de su hija Blanca, quien era mayor que Bautista. Reveló que Bautista le dijo unas palabras conmovedoras que lo impactaron profundamente y que le brindaron consuelo en un momento tan difícil. En resumen, Benjamín Vicuña abordó abiertamente los desafíos de la paternidad y cómo la terapia ha sido una herramienta invaluable para él y sus hijos. Su franqueza sobre estos temas destaca la importancia de buscar apoyo emocional y profesional cuando se enfrenta a desafíos en la crianza de los hijos y muestra su compromiso con el bienestar emocional y el crecimiento personal de su familia. Las apuestas que hacemos todos los argentinos como argentinos. Lo que decidimos hacer, ¿no? Claro. Ok, y esto es la realidad. Todo lo que estamos... Vos sos mitad argentino. Sí, vos sos muy argentino. ¿Chile no sos? ¿También chilena que eras de Chile? No, porque no viste la entrada como un tonito que no es de Argentina. No, sí, yo tengo una vida acá y me cuesta también opinar. Solo opino cuando me invitan. Digo, porque tengo que hacerlo con mucho respeto. Pero sí, tengo seis hijos argentinos y tengo una vida acá. Mirá, si apostaste, que tenés seis hijos. Él también la pusió. Él también la pusiste. Si hay que apostar, apostamos. No, pero bueno... Seis son venjas. La pusiste toda acá. La pusiste toda acá. De dos mamás, ¿no? De dos mamás. De dos mamás. Dos mamás argentinas. Dos mamás argentinas. Claro, qué lindo, qué lindo. Sí, así que bueno, nada, vivo este país, me encanta. También lo padezco a veces con cosas que uno sufre, ve la realidad, la pobreza, bueno, lo que sabemos todos. Pero sí, la actitud es seguir apostando, seguir soñando. ¿Y vivís más acá que allá? Yo ya estoy viviendo, sí. ¿Ya estás acá? Tengo proyectos que viví en España un tiempo, ¿te acuerdas? En Chile también, en Colombia, pero hoy estoy... Y bueno, la idea también de hacer teatro es que me amarran en el buen sentido si me estabiliza. Para estar con los chicos, para mí los chicos están demandando muchísimo. Tengo Bautista, tiene 16 años. Nada de adolescencia, papá. Uy, nadie me lo dijo. ¡Burísima! ¿Cómo está tu silvestre? ¿Cómo está tu silvestre? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mándémosle un besito! ¡Lo amo! Ese es... Ese es vial, ¿no? Ese es salvaje. Es salvaje. Es salvaje. Es precioso silvestre. Es lindo. Sí. Pero bueno, y estás acá entonces. Estoy acá. Estoy acá con todos los chicos y nada, feliz. Y ahora con esto, con teatro. Ahora con teatro. Con felicidad. Con felicidades, que la verdad que felices. Y empieza una película ahora en junio también. ¿Acá? ¿Robaje acá? Sí. Para mí.